¿Alguna vez te has montado en un Lamborghini? Me he montado una vez, me he montado una vez y me he montado una vez, además te diré que es difícil de conducir, es una cosa compleja, es como un coche muy potente, es algo más complejo, era una muestra de prensa, o sea, un viaje de prensa y recuerdo además que no se debieron fiar mucho de mí porque había alguien detrás con otro coche que me dijo, mira, ahora te puedes dar una vuelta por aquí, pero el otro no me dejaba de seguir. No sé si pensaba que me iba a fugar o que se me iba a calar el coche. Pero es como que te impone el hecho de coger un Lamborghini en un coche. Sí, impone mucho porque todo el mundo te mira incluso antes de haberte montado, o sea, tú te acercas al coche y dices, mira, ahora métete ahí, te sientas, ya te está mirando todo el mundo y cuando vas conduciéndolo te mira todo el mundo, pero que no es sencillo porque tienes las marchas en el volante, acelera muy rápido, hace mucho ruido, no lo consideraría yo placentero. Bueno, ya recordarás esta frase de Sánchez, por eso te lo preguntaba, lo de cómo es, queremos más transporte público y menos Lamborghini, entonces causó sensación el lema. Yo entiendo que es un eslogan que ha conseguido lo que buscaba, que es que días y días estemos hablando de esto, pero yo creo que el eslogan correcto sería, queremos mejor transporte público y más Lamborghinis. O sea, con Lamborghinis creo que ahí matriculados el año pasado fueron 46, que es poquito. Yo creo que un país con mejor transporte público y 200 Lamborghinis va mejor. ¿Te parece inteligente esta utilización del rico como enemigo? No, es una barbaridad. El que tiene un Lamborghini como enemigo. Es una barbaridad, el rico, primero, el rico no es una sola persona, no es solo un ente. El rico parece el enemigo del pobre o el enemigo de la sociedad, en muchos casos, y nosotros en Forbes hacemos la lista de las mayores fortunas, son los grandes empleadores de este país. Es decir, se habla del hombre más rico de España, pero no se habla de la cantidad de puestos de trabajo que genera. Necesitaríamos 5 personas como Amancio Ortega, 10 personas como Amancio Ortega, que generaran esos puestos de trabajo y el país iría mejor. Es una barbaridad, lo que para que, en términos demagógicos y, digamos, para incentivar el cabreo del que lo pasa mal, del que no llega a fin de mes, pues funciona muy rápido. ¿Por qué nos interesa tanto saber quiénes son los más ricos del barrio, del pueblo, de la ciudad, de España? ¿Por qué tenemos ese interés? Bueno, hay una asociación entre riqueza y poder. A veces es equivocada. Bueno, a veces coincide, riqueza y poder, a veces es equivocada. La gente más poderosa no siempre es rica, aunque alguna gente con mucho dinero es poderosa. Alguna gente con mucho dinero es poderosa y no usa su poder. Tener mucho dinero en el banco no significa tener poder. O sea, poder de hacer cosas. ¿Puedo irme mañana al Caribe en primera? Sí, pero eso no es lo que yo entiendo como poder, en el sentido de que yo entiendo como poder influir en la sociedad. Entonces, esa curiosidad de riqueza y poder, y también el que a mí me gustaría ser como ellos, pensando que es un error tremendo, que el dinero da la felicidad y que la riqueza, cuanto más rico, más feliceres, pues ahí se produce una combinación morbosa, diría yo. Escribió Balzac, el escritor francés, esto, detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido. Digo, ¿te has tenido que especializar en crónica negra para algún caso? Sí, como Margarita Landier. Voy a empezar a fumar en pipa. No, no. A ver, nosotros no somos inspectores fiscales. O sea, Hacienda sabe mucho más de las grandes fortunas de lo que sabe Forbes. Lo que hace Forbes es listarlas, ordenarlas. Y ahí es cuando se produce una información muy interesante. Yo suelo poner un ejemplo que es divertido. Por ejemplo, nosotros elegimos los más ricos por comunidades. La Comunidad de Madrid, la Comunidad de Barcelona, de Cataluña, perdón, el País Vasco, tal, son relativamente conocidos. Cuando uno se va a una comunidad pequeña, Castilla-La Mancha o Extremadura, la persona más rica de Castilla-La Mancha o de Extremadura es una de las personas más influyentes de esa comunidad. Porque cambie el presidente de la comunidad, vaya cambiando, sea el que sea, de alguna manera conversa con él y le escucha. Y le dice, mira, lo que yo creo que necesitamos es esto, o qué te parece si hacemos esto. Y ahí, pues, claro, no todos los ricos o todos los influyentes son el top 10, las grandes fortunas que todos tenemos en mente. Ahora hablaremos de la lista Forbes y demás cosas. Pero antes de empezar en el purgatorio, además, como eres seguidor, ya lo sabes, que siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. O sea, con Dios, o con los dioses. ¿La tuya cuál es? Bueno, la mía es una relación tranquila. Yo que considero que esto pertenece al ámbito privado de las personas, pero no lo digo para escurrirme, sino porque me parece que pertenece al ámbito privado. Yo considero que los científicos tienen razón cuando dicen que somos el único animal, la única especie en esta tierra que sabe que morirá. El resto de los animales no saben que va a morir. Y a partir de esta idea de que ya cuando tomamos conciencia sabemos que vamos a morir, parece bastante lógico que fabulemos, que construyamos religiones o fábulas para explicar el sentido de nuestra existencia y qué pasará después. Entonces, yo soy una persona que vivo muy tranquila, sin la creencia de Dios, pero que, sin embargo, pertenece a la cultura judio-cristiana. O sea, la aportación cultural de las religiones no se puede obviar, para bien y para mal. Las guerras religiosas continuarán durante toda nuestra existencia. Y en el terreno personal, pues vivo muy tranquilo, con la certeza de que soy finito y la duda de que no se saque cuándo. Andrés Rodríguez, bienvenido al purgatorio. Bien hallados. Gracias por venir a este periódico que espero que leas. Sí, sí. Soy... Tú dilo, porque queda siempre muy bien. No he escuchado o no he visionado, porque a veces los escucho, ¿eh? Vale. Los 90, pero... Tendría mérito, también te digo, ¿eh? Estoy en ello, estoy en ello. Tendría méritos que te invitaríamos como el hormiguero. Bueno, es que uno descarta, supongo que los oyentes igual, en función de cómo le cae el personaje o... Bueno, me interesa. Sí, o si ya sabe mucho del personaje. Yo lo entiendo también. Claro. A mí me parecería un mérito que me escuchas en los 90 y pico programas. A mí me gusta mucho la variedad de personajes. Intentamos. Sí. Intentamos. No siempre conseguimos. A veces hay gente que no quiere venir. Eso me ha dado hueco para entrar. Has entrado... Cuando entras, es periodista. Sí. Es periodista. ¿Qué se dice esto? De largo recorrido. Bueno, ya llevas... Empecé con 19, tengo 59. Pues eso, de largo recorrido. Lleva desde 2007, si no me equivoco. Desde que fundó el grupo editorial Spain Media. Siendo el líder del mismo, o sea, el jefazo del mismo. La empresa que está detrás de revistas como la edición de Forbes en España. Como tapa, mira, tengo aquí tapa. He dicho antes, fuera de micrófono, que soy muy fan de las portadas de tapas. Qué bien. ¿A ti te gustaba más la del vino? Espérate, que tengo aquí la del vino. Bueno, a mí me gustan... Te gustan todas, sí, pero... Sí. Nosotros, mira, una de las... El mejor momento del mes es cuando haces la portada. El mejor momento. Sí. Solemos hacer tres o cuatro, entre Forbes, Forbes Woman, las guías o tapas. Y una de las pruebas que tiene que pasar la portada es que tú hagas el ejercicio de si te arrepentirás de haberla publicado. No lo puedes saber. Sí. Es un ejercicio futuro. Pero si tienes alguna duda de si te arrepentirías o si va a envejecer mal, es que la cosa ya no funciona. Y creo que vamos consiguiendo portadas que envejecen bien. Por ejemplo, ¿cómo se decide que de repente la mejor es Kennedy tomándose un heladito? Pues mira, se decide así. En el caso de Kennedy tomando un helado es una foto de la que estábamos enamorados hace muchísimos años y la teníamos guardada en nevera, como decimos los periodistas. Es decir, para cuando nos haga falta algo, ¿no? Y teníamos otra portada prevista que no voy a decir cuál era porque nos saldrá próximamente, pero no nos salió en ese mes. Y entonces dijimos, va, pues todavía al verano vamos a alargarlo y vamos a tirar de Kennedy. Y entonces hemos hecho un porfolio muy bonito de presidentes tomando helados. Ah, que hay más fotos de presidentes tomando helados. Sí, hay un porfolio de 12 páginas. Mira, 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 que buena gente parece aquí tomando un heladito. Es verdad que la gente parece como muy buena gente tomando un helado. Claro, y además es un momento que pierden un poco los papeles porque los papeles en sentido positivo, tenemos incluso dictadores. Sí, ya sé. Cuando te tomas un helado vuelves a tu infancia durante unos segundos. Pero no habéis cogido la foto mítica de Rajoy tomándose un helado ahí en los italianos de Granada, que tenía un helado así, que era un helado feo. Yo creo que revisamos esa foto, pero que era una foto fea. Era foto fea, sí, porque es foto que se ha convertido en... Entonces decidimos tirar por esta. Esta es más respetuosa. Publicable. Más publicable, más respetuosa. Se piensa que el papel lo fija todo, ¿eh? Claro, es que esa es la cosa, que después hay maldad, si uno se dice, ve a jugar una foto para fastidiar. Es verdad que todos parecemos niños tomando un helado, ¿eh? Sí. Yo lo pensaba cuando... Eso está muy bien. Volvemos a parecer niños tomando un heladito. Un heladito de cucurucho, no de tarrina. Yo creo que de tarrina... Tú eres de cucurucho. Yo soy de cucurucho, sí. Sí, yo soy de tarrina porque me da mucha rabia mancharme. Pero yo le veo la gracia que te terminas el helado y de repente sigue habiendo algo más. No, no, está genial. Y sobre todo, del cucurucho, el piquito final. Sí, ojalá la tarrina se pudiese seguir comiendo. Eso es la bomba. Eso sería la hostia, la verdad. Eso sería la hostia. Bueno, voy a hacer una pregunta con Malaje o, como decimos, engrana con Malafoya. ¿Hacer revistas en España no es ruinoso? ¿No es una empresa ruinosa? Bueno, te puedo contestar. Como presidente de la asociación de editores, que mis compañeros de revistas, que han tenido la irresponsabilidad de elegirme, que sería no, no es ruinoso. O como propietario y editor de Speymedia, que a nosotros nos va muy bien y llevamos 18 años, sabemos este año, con una cuenta de resultados saneada y haciendo las revistas que queremos y que quiere la audiencia. Lo que no es, es fácil. Pero como que casi nada en la vida. Es difícil. En el 2007, tú llevas una trayectoria ya en el grupo Prisa, como encargado del tema de revistas, y de repente dices, voy a irme, sin ninguna cuenta de millones de detrás, voy a montar una empresa editora de revistas en pleno momento de precrisis. Pero que yo, porque tengo suerte, la verdad, no tenía ni idea que tenía una crisis, sino probablemente no lo habría hecho. ¿Te llamaron loco por hacerlo en ese momento? Sí, bueno, sí. ¿O inconsciente? Sí, bueno, pues hubo de todo. Imagínate, yo fui a despedirme de Jesús Polanco, el gran editor de entonces, y faltará mucho tiempo para que venga un editor tan importante como él. Imagínate lo que es decirle a Jesús Polanco, Jesús, quiero ser editor, voy a probar y tal, y tengo pensado dedicarme además a editar revistas. Bueno, muy generoso, lógicamente, me dijo, oye, te deseo suerte y cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Pero escuché frases como tú no sabes, la famosa frase que habría que hacer en una camiseta, que es, tú no sabes el frío que hace ahí fuera. Y fuera hace frío y hace calor también. Sí, sí, sí. Depende de en qué sitio te... Claro, pero mi argumento fue, o sea, yo me paré trabajando, yo estuve trabajando en prisa, de la cual tengo buenos amigos y muchos buenos recuerdos porque aprendí mucho, estuve 13 años. Pero yo me paré un momento a pensar y dije, hice un argumento muy tonto, la verdad, pero yo pensé, si me tocaran muchísimos millones en la lotería, como para no tener que preocuparme el dinero, ¿qué harías? Y rápidamente tardé, no sé, cinco minutos en decir, me gustaría ser editor, probar a ser editor. Que para mí significaba tener la última palabra de qué se publica, con quién se trabaja, qué se edita y qué no. Básicamente ser editor es esto. Y entonces dije, bueno, pues si la vida es muy corta, ¿qué te impide hacerlo? Pues que no tengo ese montón de dinero. Pero a mí el dinero me parece que, con todo el respeto, es una herramienta para hacer cosas, en sí mismo no es nada. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que o buscar dinero o gastarme muy poco. No sé, tengo que lidiar con esto del dinero. Pero es que si no, lo mismo un día me voy de este mundo y no lo he probado. Y esto fue lo que me impulsó a hacerlo. Bueno, tu amor por las revistas, como casi todo lo que nos acompaña después de por vida, ¿es un amor de niño? ¿Es un amor de infancia? Sí, es un amor de infancia. ¿Es un amor de kiosco de barrio? Es un amor de kiosco. Es un amor de salir a pasear de casa, cuando ya te dejan salir solo de casa, a darte una vuelta sin un duro en el bolsillo o no sé, o con la paga del mes, pasar por el kiosco y quedarse absolutamente hipnotizado de ver todas aquellas ventanitas de papel que yo no entendía. Yo no entendía lo que ponía. O sea, yo entendía el castellano, pero yo no entendía lo que querían decir. Y ver cómo iban cambiando. Cada vez aparecían otras ventanas, otras ventanas. Y fui comprando unas, otras, no sé, y seguía sin entenderlo. Pero yo ahí fui entrando en un mundo de colores y de temas y de lenguajes y de actitudes. Y yo he ido al kiosco decenas de veces a preguntar por una revista y el kiosco me ha dicho que aún no ha venido, que aún no ha venido. Y volví al día siguiente. Y supongo que eso me ha ido llevando a esto. Tiene muchas diferencias el tema de una revista como Tapas o de Forbes a un periódico. El periódico es mucho más... Son dos lenguajes distintos. El periódico es usar y tirar. Son lenguajes diferentes. Pero esto se guarda, se puede... Muchas veces los grupos que editan periódicos, y tenemos grandes editores en España, yo estoy en AMI, en la Asociación de Medios de Información, publican revistas porque dicen, bueno, si lo difícil es hacer un periódico, hacer una revista es más fácil. Y no les salen muy bien las revistas. Algunos salen bien. Es que son lenguajes diferentes. Es como pensar que un periodista puede hacer, no sé, presentar una informativa de televisión, la portada de una revista, la portada de un periódico y una columna de opinión y un monólogo en la radio. Algunos hay, pero muy difícil. Elegidos, los elegidos. Son lenguajes distintos. ¿En qué se diferencia más? Bueno, aparte del contenido en sí mismo. Bueno, se diferencian en muchas cosas, pero digamos la primera diferencia sería que para una revista, tú cuando te acercas a una revista de papel, tu cuerpo está relajado. Tú te acercas a la revista con una disposición de descanso, de calma, de ojear. Ojear parece una palabra menor respecto a leer, pero no. Cualquier cosa entra primero por el ojo y luego a lo mejor me la leo. Entonces, la revista, tú vas relajado, vas a ojearla en papel. En digital, ya no. Ya estás tenso porque el teléfono o el iPad te va mandando electricidad y tú mismo estás en tensión respecto a la cantidad de energía y de información que hay ahí. Y en un periódico, a veces estás relajado, pero a veces estás con el breaking news, con enterarte de lo último. Y además el periódico, como es lógico, es de usar y tirar y las revistas, si son buenas, se van a quedar en tu casa independientemente del mes o la semana. ¿Y con el periódico también te cabreas? Los periódicos están... ¿Por qué opina eso ese personajillo? Están politizados, en mi opinión demasiado politizados, en España, en todo el mundo, pero en España, en mi opinión, demasiado politizados. Y las revistas no tienen que complicarse la vida con esto. ¿A la revista se va a disfrutar? Sí, se va a disfrutar, se va a... Sí, yo suelo decir que para que una revista funcione, tiene que funcionar en la cama, la puedes tener que leer en la cama y quedarte dormido o tal, en el baño y en el sofá. Tiene que funcionar en los tres, que no significa que tú la uses en los tres. Pero si en ninguno de los tres no funciona, ya no es una revista, ya es otra cosa. ¿Qué planteas tú a la hora de hacer una revista? ¿Te planteas hacer un club donde cada vez entere más gente, un club de gente con aficiones comunes? ¿O te planteas hacer un acontecimiento de cada revista? ¿O una cosa para guardar en el futuro? ¿Te interesa más la hemeroteca y que la puedan guardar? ¿Qué te planteas a la hora de hacer una revista? Bueno, yo me planteo dos cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. En primer lugar, tiene que haber un caldo de cultivo. Gente interesada en. En el caso de tapas, cuando inventamos, inventé tapas hace nueve años, yo percibía un cambio generacional relacionado con la manera de comer. Los cocineros se convertían en estrellas del rock, aquello estaba cambiando. Tiene que haber un caldo de cultivo o una revista de economía, una nueva generación de emprendedores. Y por otro lado, lo que puede parecer un poco contradictorio, yo no me pregunto constantemente qué quiere esa comunidad. Yo voy un poquito por delante de la comunidad. Es decir, yo hago las revistas para mí y para mi equipo, no las hago yo solo. Tú eres el primer lector, por así decirlo. Sí, si tú haces una publicación intentando complacer a toda esa comunidad que te imaginas o que tienes los datos exactos de lo que haces, te quedan dos números por publicar. Porque la comunidad lo que busca es que tú vayas por delante. No demasiado por delante, porque entonces no te entiende, se pierde. Pero tú tienes cada mes que cambiarles el ritmo, sorprenderles, darle algo que no esperan mezclado con algo de lo que esperan. Y esto es lo que convierte a las revistas en un trabajo bastante interesante. Tengo una anécdota al respecto. Yo recuerdo un editor alemán cuya metodología de editar revistas absolutamente respetable era hacer un focus group, es decir, un trabajo de campo en el que le preguntaba a sus lectores, en este caso lectoras que eran de clase media-media o clase media-media o incluso media-baja preguntaba de qué quiere usted que hable esta semana. Y con ese focus group hacían la revista y acertaban. No es mi manera de ir tan bien. En vez de que le sorprendan un poco, es como... Sí. Porque esperáis, lo vais a tener. Claro, y de este grupo, ellos tuvieron la primera licencia de Forbes en España. Fueron los primeros en tener un contrato con Forbes en España e hicieron un focus group, o varios. Y los focus group le dijeron que Forbes no funcionaría nunca. Gracias a aquello, la familia Forbes me llamó y Forbes hoy es un súper éxito. Hablamos de... Pero esta manera de editar mía no es la única, es la mía. Sí. Hablamos de Forbes, que es, digamos, la... ¿Se puede decir la insignia? Sí. La insignia, el... Sí, como el purgatorio de The Objective. La proa. La proa del periódico. Vamos a engañar. Fuera de tópicos, sobre la revista y demás, ¿Forbes intenta explicar cómo somos en cuanto a la relación con el dinero? ¿Cómo somos tomos? Bueno, esto es lo que yo intento, o intentamos que pase aquí. Porque el Forbes que yo recojo, el Forbes que yo recojo hace 11 o 12 años casi, era un Forbes, como sigue siendo en algunos lugares del mundo, muy económico, muy para directores financieros, para grandes inversores, o sea, muy especializado. Casi había que tener una preparación económica para entenderlo. Y a mí no me interesaba publicar esa revista. Yo quería ensancharla. Y entonces, en la reflexión que tú tienes que hacer con un bolígrafo y un cuaderno sobre hacia dónde quieres mandar esa revista, cuál es el rumbo al que le quieres dar, yo la quise ensanchar tanto como esto que tú acabas de decir, que es explicar cómo funciona el mundo a partir del dinero. Y todo el mundo tiene una relación con el dinero, la doméstica, la profesional, yo qué sé, una herencia de sus padres, una cosa que le ha ido mal, caprichos, etc. Y todo el mundo entonces tiene una visión del mundo a partir de cómo funciona su economía. Y ahí es donde nosotros estamos. Y por eso es una revista muy ancha. Claro, porque cabe todo. Cabe todo. ¿Qué cosa nos explica en el mundo? Cabe que Gio, o sea, la mujer de Cristiano Ronaldo, te recomiende, como nos ha pasado esta semana, y tengamos 12 millones de visualizaciones de una chica que era dependienta en una tienda, se casa con Cristiano Ronaldo, monta una familia, cabe esto, y cabe entregarle un premio al CEO del año y que lo recoja Florentino Pérez en una cena. Eso es sancho. Bueno, tiene que haber coherencia, no basta con ensanchar, tiene que haber una coherencia. Y tiene que haber un nexo común, que es esto de la idea de cómo nos relacionamos con el dinero, y de dónde rascamos en cada tema. Y siempre rascamos, siempre hay dinero de por medio. Sí, en todo. En cualquier cosa. En cualquier ámbito de la vida. Sí, entonces, bueno, si lo explicas con rigor periodístico, si lo explicas con curiosidad, con sentido común, con actitud, si lo explicas con ánimo divulgativo y didáctico, cabe todo. Otra cosa es cómo lo ordenes. O sea, otra cosa es poner en el mismo plato, el mismo día, a los mejores influencers, que es uno de los grandes eventos del año, con la presidenta de Bank Inter. A lo mejor no hay que ponerlo en el mismo día. Hay que ponerlo en días diferentes, en tonos diferentes, en espacios distintos. El que seamos judio-cristianos todos, nos marca mucho nuestra relación con el dinero. Muchísimo. ¿Con qué? ¿Con la culpa de tenerlo? Claro. ¿Con no decirlo mucho? Claro, claro. Hay dos modelos en relación con el dinero. Los dos modelos son religiosos. Uno es el anglosajón, calvinista, en el cual una persona que hace dinero es una persona inteligente, reconocida por la sociedad, porque ha sabido moverse en la sociedad. Y se utiliza su riqueza como un baremo de lo bien o lo mal que te has movido en la sociedad. A cambio de ese reconocimiento social y de que te pongan una sala en el MoMA, tú tienes la obligación de ser un buen filántropo y de airear todo lo que tú le devuelves económicamente a la sociedad en los proyectos que tú quieras. Y por eso la filantropía pública en los países sajones está muchísimo más avanzada, no muchísimo, infinitamente más avanzada que los latinos. Los latinos, por el contrario, el concepto religioso es los mercaderes se los expulsó del templo, eran comerciantes, y la filantropía, bueno, no es exactamente así, pero si te sobra dinero tienes que hacer caridad, y la caridad tiene que ser, si es posible, privada. Privada. O sea, de tal manera que, claro, no vas a contagiar a otro a que la haga, ¿no? Y hay un cierto complejo de culpa del rico, mucho menos del hombre hecho a sí mismo, es decir, el hombre hecho a sí mismo que consigue una riqueza no tiene complejo de culpa, porque yo no tenía nada, pero del que lo hereda, hay un cierto... Odio de clase. No es tanto un odio, porque está encantado de estar donde está, pero sí que percibe una animadversión, y ahora con las redes se percibe muchísimo, entonces quiere pasar desapercibida. Claro, no, me refería a la población en España, hay más odio al rico que hereda que al rico hecho en sí mismo, se puede decir, ¿no? Sí, en este país... Hay más animadversión. En este país todos llevamos una piedra en el bolsillo, y lo divertido, o lo divertido de la condena, es que cuando nos acostamos hay que haberla tirado. Alguien. Alguien. Pero por la mañana ya tienes otra. Sí, sí, entonces eso es un poco España, entonces cada uno elige a quién le lanza el pedrusco. Pero en España el dinero sigue siendo tabú, o sigue siendo un tema... Sí, sigue siendo tabú. Que dan menos... Cada vez menos. Que dan menos cosas a hablar de sexo que de dinero, parece. Provoca menos... Sí, claro, claro. Sí, sí. El tema del tabú del dinero se va diluyendo. No se va a poder diluir totalmente, porque nuestra cultura judio-cristiana está metida en nuestra sociedad. No se va a diluir totalmente, pero bueno, pues las listas que nosotros publicamos ya no son escandalosas, no hemos tenido nunca jamás una denuncia. Conforme se retira un poco la religión, cambia también nuestra relación. y la religión se va retirando en muchos casos. Se va retirando. ¿Qué conclusiones sacáis cuando, creo que es cada mes de noviembre, cuando elaboráis la... Sí, publicamos la lista anual. Publicáis la lista anual de los hombres y mujeres más ricos de España, los 100 más ricos. Aunque cada año vaya cambiando, a veces mucho o poco o tal, ¿qué conclusiones generales sacáis de la lista? Mira, la... ¿De cómo son los más ricos de España? Bueno, la primera conclusión sería que es una lista poco dinámica. O sea, que se mueve poco. Que se mueve poco. Y se mueve poco porque tenemos un tejido industrial y una sociedad que no es muy permeable a negocios disruptivos. Si lo comparamos con la sociedad americana, donde los primeros puestos son tecnológicos, y los más bezos han descubierto una manera nueva de vender y entran arriba. Nuestros dos grandes, o dos de nuestras grandes fortunas, que son Amancio Ortega y que son Juan Roch, han sido disruptivos. Uno en la distribución de alimentos, Juan Roch con Mercadona, y otro en la distribución del textil. Pero es dificilísimo que eso suceda en otros sectores. Entonces, no se mueve mucho, es poco dinámica. Luego hay grandes herencias, grandes familias, que gestionan normalmente bien patrimonios heredados y los hacen más grandes. Esa sería la primera conclusión. La otra gran conclusión es que este país sería infinitamente mejor si pudiéramos coger la lista de las 100 fortunas y hubiera otras 100, porque duplicaríamos los puestos de trabajo. Y luego, constantemente cada año explicamos que esta gente paga impuestos, que si considera el ciudadano, el elector o lo que sea, que tiene que pagar más impuestos, pues eso hay que ir a votar y elegir el partido que proponga una reforma fiscal o lo que sea. Y que las sociedades que van bien en cualquier lugar del mundo, las democracias que van bien en el capitalismo, cuantas más fortunas tienen, más tejido empresarial. Claro, que buena parte de la lista de este país de Forbes sean herederos, esto habla mal, no de la lista, pero sí del país o de la economía del país. Bueno, el problema no es tanto que haya una buena parte de herederos como que no haya una buena parte de más emprendedores. El heredero no tiene culpa de nada. El heredero tiene una dificultad. Que saber gestionarlo. 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 Claro, claro, claro. No hay problema, pero bueno, que tener mucho dinero da muchas complicaciones. Yo me imagino teniendo 200 millones, estaría contento, pero también estaría preocupado. Bueno, estás contento. ¿Qué hago con el dinero? Al principio, y luego sigues contento, pero empiezas a estar, además de contento, responsable de qué haces para que ese dinero no se diluya, si confías realmente en tu gestor, si tienes que tener tres gestores diferentes, si emprendes un negocio o no. Bueno, tiene complicaciones. Y los herederos tienen una parte de su vida solucionada y otra muy compleja. ¿La entrevista soñada es a Amancio Ortega? Sí. ¿Y la imposible también? Bueno, yo creo que sería genial que Amancio Ortega, que hace muchas cosas por este país, legara su visión. Eso lo puede legar en una entrevista, lo puede legar en un libro, lo puede legar en las memorias. Ojalá la hiciera con nosotros. Pero yo creo que estaría muy bien, que yo le considero una persona muy responsable y tal, que explicara su visión. Sería bueno para todos. Lo habéis intentado, pero... Sí, lo hemos intentado, pero bueno, él tiene esta política de no... De que no habla. De no hablar. Supongo que eso le protege a nivel personal y familiar, etcétera. Pero yo creo que se puede hablar también con un cierto control. En general, los ricos en nuestro país hablan mucho menos que en otros países, también por lo que comentábamos antes, por esta cosa de... Bueno, si Amancio Ortega dona dinero para hospitales, ya le van a... Hay gente que le está criticando. Y hay un efecto contagio. Es decir, como no habla Amancio Ortega, no hablo yo. Pero si uno hablará, habla el de al lado o habla el que se quiere parecer a. Y eso nos ayudaría un poco a explicar su responsabilidad. Porque nosotros los conocemos muy bien. Yo tengo trato cercano con casi todos. Y son gente responsable. Casi todos son gente responsable, con retos, con dificultades. ¿Hay quien se ha cabreado por aparecer en la lista? Digo, no quiero salir ahí. Sí, hemos tenido, sobre todo al principio, el primer año y el segundo año, hemos tenido peticiones de gente importante que nos dijo, bueno, que no quería salir. Recuerdo un empresario vasco que estaba todavía activa, que me dijo, oye, si me pasa cualquier cosa, es responsabilidad tuya. Y yo le dije, pues, a ver, primero ojalá no pase nada. No podemos estar más en contra del terrorismo, ¿no? Pero mi responsabilidad es publicar la lista. O sea, y nada más. Bueno, ni pasó nada, nunca hemos tenido una denuncia. Siempre hay alguien que bromea. ¿Qué tenemos que hacer para...? Pasa al contrario, pasa gente que... Ha ido bromas, ha ido bromas que me persiguen como es normal. Una es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para salir de la lista? Sí. Y yo le digo, oye, pues mira, llamas a Caritas y... Solucionado. Sí. Y dices, no, hombre, pero eso no. Me refiero, hablo en serio. ¿De cómo desaparezco? Bueno, pues donas tú. Claro. O daré mi número, que yo, si quieres, se lo guardo. Y luego está la otra broma, que es, oye, ¿qué tengo que hacer para aparecer en la lista? Y yo le digo, eso está chupado, toma mi móvil. Y le doy mi móvil. En agradecimientos, aparece en agradecimientos. ¿Tú diferencias el que tiene poder del que tiene influencia? ¿O la influencia es un modo de poder? Bueno, podría... Nosotros definimos influencia como esta llamada que a ti te hacen y rápidamente dejar lo que estás haciendo para devolverla. Tú dices, me ha llamado... Ha llamado el papa, te tengo que dejar, que tengo que devolver esta llamada. O tu mujer, o tu madre, o tus chavales. Tienes que devolver esa llamada. Eso es influencia. Y esa influencia a veces está relacionada con el dinero y otras no. No, podríamos hacer un listado de gente influyente que no son empresarios. Si hoy, bueno, no estamos emitiendo en directo, pero si hoy llama Broncano, que se estrena esta noche, devolvemos la llamada. Que querrá, ¿no? Y el poder, pues, el poder puede no ser influyente. El poder puede no ser influyente. Y desde luego, alguna de las dos cosas, y en los ejemplos que he puesto, pueden tener que ver con el dinero o no. Porque alguien que tenga mucho dinero puede llamarte y que a ti te dé exactamente igual lo que te propone. Porque tu mundo es otro. Ni te va ni te viene ese negocio. Y también te ha cambiado, conforme hacías formas en España, la idea del éxito o el concepto que tú tenías de éxito antes y después. ¿El mío personal o el...? El tuyo, tuyo. Tu idea personal de éxito. Al conocer a gente que se supone tan exitosa o tan adinerada. Yo creo que el mío personal es gestionar el tiempo en el que estamos aquí, lúcidos, en lo que a uno le gusta hacer en la vida, rodeado de la gente que te quiere y cuidar la gente que te quiere. Y eso es, para mí, el éxito personal. No tiene que ver con el dinero. Y también entiendo que haya gente que tenga otro baremo y que tengan otras pretensiones y las respeto. Las respeto, pero vamos a estar aquí dos días y medio con suerte. ¿Tiene sentido envidiar a la gente que tiene mucho dinero? No, porque no sabemos luego si en casa, si no duermen, no sabemos si se llevan bien con su familia, no conocemos sus seguridades o inseguridades. La felicidad son cosas pequeñas. El dinero te puede ayudar a construir algunos de tus sueños, pero también el ser humano está condenado a una cosa, es que en cuanto desea algo y en cuanto lo tiene ya quiere otra cosa. Somos errantes. Sí, sí, sí. Entonces, cuanto más dinero tengas, pues dices, bueno, pues ahora nos iremos toda la familia a dar la vuelta al mundo y lo conseguiremos en un mes como la vuelta al mundo o en 80 días para el libro de Julio Bernet. Al día siguiente ya creerás otra cosa porque te parecerá que... Entonces, conviene gestionar eso porque si no vas como vaca sin cencerro. Sí, esto de que tienes una casa con césped, pero te da envidia la del vecino, que está mejor cortado. Claro, claro. Qué cabrón el vecino. Claro, y siempre quieres... Siempre hay algo ahí que te fastidie. Claro. Entonces, los que no son ricos quieren más dinero, los que tienen dinero quieren reconocimiento y discreción. El que tiene mucho dinero quiere ser invisible. Sí, sí, sí. Siempre es lo contrario. ¿Existe la envidia sana? Esto que dicen, la envidia sana, ¿existe la...? Hombre, debería existir en el sentido de que envides a alguien que tiene más talento que tú o de que sabe que tiene virtudes que tú no tienes, algo así, ¿no? Si Forbes habla de la relación con el dinero del ser humano y nuestro conocimiento sobre él, Tapas habla sobre nuestra relación con la comida, con la bebida y con el evento que es sentarse a una mesa. Sí, explica cómo somos a partir de la comida y la bebida. Y eso es muy divertido, porque también es ancho, ancho, ancho. Que muy ancho. Claro. En una sobremesa cabe todo. Claro. Yo suelo poner un ejemplo que no es lo mismo tener una primera cita para comer que para cenar. ¿Ah, sí? ¿A qué diferencia hay? Bueno, en la cena quizá haya más expectativas. Claro, en la comida menos. Sí, o no es lo mismo un desayuno de trabajo que una cena. Sí, eso es verdad. Y así todo. Y en este país no se celebra nada que no sea comiendo y bebiendo. La comida y la bebida está en todo. Si hablamos de este país, pero es que si hablamos de la diferencia que hay entre San Sebastián y Cádiz, pues ya ni te cuento. Y si ampliamos, porque nosotros tenemos pretensiones internacionales de explicar cómo funciona el mundo a partir de comida y bebida, pues es infinito. Claro. Y entonces yo creo que la gran aportación de tapas fue no hacer una comida que te enseñe, perdón, una revista que te enseñe a cocinar un besugo, alguna vez podemos contarlo, sino explicar lo que pasa alrededor del besugo cuando ya está en la mesa. ¿Qué sucede? Sí, y es muy interesante que uno no se lo plantea todos los días porque si no sería un poco pirado, ¿no? Pero el hecho de cómo nos marca el hecho de poner la mesa, solamente el hecho de poner la mesa, ya es una cosa como de civilización. Claro. Somos seres humanos, ¿no? Ponemos la mesa y comemos sentados. Sí, o si se pone servilleta de tela o servilleta de papel, o quién empieza primero, ¿no? Yo tengo un chaval que tiene un hambre voraz y en cuanto el plato se posa, sale disparado. Quedan cinco segundos para que nos sentemos todos, pero es que lo tienes que embridar. Bueno, todas esas cosas son interesantes, ¿no? Tú eres muy de comer fuera. Bueno, por trabajo y por obligación. Pero por trabajo hay muchas cosas que conocer, entonces comemos bastante fuera para conocer sitios, pero yo creo que como casa no hay nada. ¿Eres cocinitas o...? No, soy horroroso. ¿O eres de los míos? O sea, un horror en la cocina. Nada, o sea, se hace tortilla de patata y asar pimientos. Y poco más. Y una sopa en invierno. ¿Eres de esa gente que no disfruta como yo, que yo no disfruto cocinando? No, me relaja cocinar. A mí no me relaja cocinar. A mí me relaja comer. Bueno, yo me lo paso bien, pero yo, por ejemplo, soy incapaz de seguir una receta, porque ya me aturullo, me bailan las cifras de las cantidades. No, o el tiempo. A mí me parece esto de, estás cocinando dos horas y te lo comes en diez minutos. Yo esas dos horas no quiero estar cocinando. Claro, a mí también me pasa que cuando cocino se me quita el hambre. Ah, sí. Claro, o sea, yo me pongo a cocinar para vosotros y ya según estoy cocinando se me va cerrando el estómago porque veo tal cantidad de comida que ya no tengo hambre. Sin embargo, me gusta beber, me gusta beber vino. La palabra tapas además está muy bien elegida porque es una cosa que define muy bien, que es internacional además. Esto lo entienden en, relacionan con España. Claro, sí. La historia, yo tenía clara la idea de la revista, pero no tenía un nombre. Y yo buscaba una marca que se pudiera entender en cualquier lugar del mundo. Claro, es una marca propia. O sea, lo que yo he hecho con las otras revistas ha sido adaptar la voz de otra marca a nuestro país. Y aquí lo que buscaba era crear una marca que pudiera entenderse en cualquier lugar del mundo. Y algunos ejemplares, algunas revistas son bilingües, en castellano, en inglés. Y un día iba por Londres en un taxi y por la ventanilla mojada vi un neón que ponía tapas. Y yo dije, ¿quién será el loco que entra aquí en Londres a tomar tapas? Aquí lo que le darán. Y en ese momento dije, ostras, esta es la marca. Si está aquí este nombre, es que hay un inglés que entra y sabe lo que es. Casi parece que hay videoclip eso, ¿eh? Tú en un coche en Londres lloviendo. Sí, pues ahí fue cuando decidí la marca. Sonando a Adele, de fondo. No, era antes, yo creo. Y me di cuenta que los extranjeros entienden de tapas, por tapas, pequeñas porciones de comida que no las comes formalmente. O sea, no te sientas. O sea, que vas a conversar tanto como a comer. Y dije, pues eso también es una revista, conversar tanto como comer. Tenemos para cerrar, Andrés, en esta nueva temporada. Estamos en la tercera temporada. Lo repito en todas las entrevistas porque es un logro llegar a tres temporadas. Hombre, enhorabuena. Es un logro, gracias. Como no tenemos el presupuesto de Palomotos, la única innovación que tenemos este año es preguntar, estando en el publicatorio para cerrar, si tuvieras que poner un epitafio en tu lápida, ¿cuál sería un lema? Es una pregunta que no sale gratis, pero siempre da juego. Te tengo que decir que tengo algunos apuntados, pero tendría que sacar el teléfono. Ah, ¿sí? Pues saquémoslo, saquémoslo. Es que no me acuerdo. Ah, ¿tienes apuntados? Sí, sí, es muy divertido. Epitafios. Sí, pero no sé si los voy a usar. No, no, pero vamos a dar un listado de... Bueno, pero ¿por qué no hacemos una cosa? El eslogan de Forbes está muy bien. ¿Cuál es? Nada personal, solo negocios. Pues estaría bien. No, no creo que lo use, pero bueno, es el de Marlon Brando en el padrino, justo antes de que se iba a liquidar a alguien. Andrés Rodríguez es el presidente de Speymedia, que es la empresa editora, entre otros, de Forbes y de... ¿De qué más? ¿De qué tenéis más? Bueno, publicamos... Da nombres. Publicamos una revista digital fantástica que se llama Highstar y somos líderes del target de 19-25. Y publicamos una revista de economía azul y náutica que se llama Nautic, con K. Dos revistas digitales que este año nacerán en papel. Y tenéis... Y hacemos Forbes Women también. Tú eres un hombre siempre con ideas en la cabeza, con lo cual tendréis... A mí me tiene que ir frenando la gente. Espera un poco, espera un poco, espera un poco. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Espera que acabe el año. Esperemos, esperemos. Andrés Rodríguez, ha sido un placer conocerte, que visites el purgatorio. Me gusto. Encantado. Algún día nos veremos por Ibiza, a lo mejor. Si voy, digo, si voy... Te aconsejo que me escribas para que te saltes todo lo que hacen los guiris. Vale. Y yo te dé los dos o tres hitos de comer donde hay que ir a comer. Lo importante en Ibiza, en cualquier lado del mundo, no es, como dijo una vez Enrique San Francisco, no es tener un barco. Es tener un amigo con barco. ¿Tú tienes amigo con barco o tienes barco? Yo tengo las dos cosas. ¿Tienes amigo con barco y tienes barco? No, mira, lo importante no es tener un barco. Lo importante es saber dónde ir a navegar y si puedes salir ese día. Yo creo que lo importante es tener un amigo con barco. Sí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque no pagas nada y el amigo te invita. No, a lo mejor pagas la paella. Bueno. Es un gasto. ¿Cuánto cuesta un amarre ahí en Ibiza? Eso tiene que valer... Bueno, hay gente pagando 20.000 euros. Este año en Ibiza ha estado Zuckerberg. Y Bezos, ¿no? Y ha estado Bezos. ¿Quieres una exclusiva? Ah, dime, dime, por favor. Bezos ha estado en Ibiza con su barco de 500 millones de euros, que es lo mismo que le ha costado el Washington Post. Un barco o un periódico. Sí. Que sale más rentable. El Washington Post o el Wall Street Journal. Creo que es el Washington Post. Washington Post. O sea, le ha costado lo mismo, pero bueno, tiene los dos, el barco y el periódico. Ese barco es tan grande, que ha estado ahí fondeado en Ibiza, que tiene otro barco aparte. Es que tiene minibarco al lado. Claro, tiene... Bueno, el minibarco que... Tiene otro gran barco, un poquito menos grande. Tiene otro barco que costará 50 millones de euros al lado auxiliar. Y el otro barco, que es donde está la parte de la tripulación y tal, tiene helipuerto. Entonces, de este barco buscan a Bezos, Bezos se monta en el helicóptero que conduce su mujer, porque es piloto de helicóptero. De ahí van al aeropuerto, ya se bajan en el jet privado y ya se van a Estados Unidos. Eso es Ibiza. La hostia. Bueno, una parte de Ibiza. La hostia. ¿Viste Succession, la serie esta de HBO? Creo que las dos primeras temporadas. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. Son un nejado de puta todos. Sí, es que mira, en medios de comunicación y en bodegas, Balconcres, sí, siempre hay hostias. No sé si se puede decir eso en este podcast. Siempre hay hostias, porque son negocios que tienen un componente emocional. No es solo los números. Si tú tienes una fábrica de latas de tomate, son los números. Y ahí también puede haber peleas. Sí. ¿Cuántas latas vendo? Pero en un medio de comunicación o en una botella de vino, hay un componente de magia y eso es lo peor, eso es dinamita pura. Y hay familia, cuando hay familia. Bueno, bueno, cuando hay familia ya. Es una cosa... Andrés, ha sido un placer conocerte. Un gusto, gracias. Nada personal, solo negocio. Le apuntamos esto. No lo voy a observar todavía. No, pero bueno, para que se quede la gente con la pista. Gracias. Gracias.